Bueno, pues ya nos encontramos aquí en casa de Juanito, ¿verdad? Bueno, así es. Acompañado de otro Juanito también. Así es, pues ya que aquí Elvira lo fue a buscar entre la milpa, ahí estaba trabajando, pues aquí ya viene caminando, ¿verdad? Ya no oye, ya no escucha. Bueno, pues aquí ya estamos en la casa de Don Juanito o de Juanito, no sé cómo decir, el abuelito más que todo, ya que aquí él pues anda buscando lo que es zacate, ¿Qué le habrá pasado en la cabeza? ¿Se cayó? Eso es lo que yo mire. Yo veo que tiene un golpe ahí. ¿Qué será? ¿Qué va a hacer? Ah, es un grano. Es como una infección, mira. Sí, tiene otro aquí en la frente. Está saliendo. Bueno, bueno, Juanito, ese es Don Juanito. Juanito es el abuelito que se encuentra solito. Por fin conoció. Entonces aquí sí ya lo vino a conocer en persona. Ahorita le voy a explicar. Sí, explicar, y entonces ya que hablas de él. Es que como hemos entregado varias saludos, ya no se acuerda, aquí le estoy recordándole, o sea que diciéndole que aún se acuerda de aquella ayuda que venimos a dejar. Pero que venía de parte de un niño, entonces él ya se acuerda, pero de otros nombres. No se acuerda, y de otros nombres. No se acuerda, y de otros nombres. No se acuerda, sino que no se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. Sí, sí. Sólo que tal vez piense que no es un niño, ¿verdad? Dile que tiene 13 años. No se acuerda. Ahí está un niño. Ahorita. Ahí es un niño. Los niños están conmigo. Ahí no es un niño. Y aquí está la cosa que querían conocer. Sí. Aquí tiene el Juanito. Ah, Juanito. Sí. Ahí está la bien. Sí. Aquí le enseñó. Y aquí le expliqué más o menos a que don Juanito, que Juanito también le había mandado una ayuda anteriormente. Sí, hace un año. Juanito se acordó. Hace un año. Bueno, pues aquí don Juanito ya se está acordando porque dijo que ya hace un año. Sí, es cierto, hace un año. Y bueno, pues aquí... Juanito, aquí ya se cumplió tu deseo, venir a conocer en persona aquí al abuelito, que también se llama Juanito. Como puedes observar, ¿verdad? Esta es su casita donde él, pues, vive. Y pues, no sé qué te pareció, ¿verdad? Cómo puedes tú ver que él de verdad ya es mayor, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta o algo, pues le puedes hacer, nosotros te lo traducimos. Si le quieres saludar nada más, lo puedes saludar y nosotros lo traducimos. Solo que ahorita ya va a regresar, creo. ¿Hando ocupado, don Juanito? Ajá. Bueno, pues aquí este... Ya estamos aquí en casa de don Juanito Barrera. Ajá. Hace como... ¿Cuántos días? Como dos años la primera vez que llegamos, ¿verdad? Casi dos años. ¿Sí? ¿Dos años? Sí, ¿verdad? Sí. Ya no me acuerdo. Sí. Creo que fue como la tercera familia que visitamos desde que empezamos con... Sí. Con el canal. Ajá. Así es. Entonces, sí, ya hace como dos años ya. Ajá. Y pues aquí podemos ver, aquí anda don Juanito, ¿verdad? Así es. Ahí viene. Bueno, entonces nosotros venimos hoy porque traemos dos ayudas que vienen de parte de dos suscriptores que se encuentran en Estados Unidos. Y pues aprovechamos de venir y traer aquí a Juanito también para que lo conozca. Que es un suscriptor. Ajá. Nos está... Bueno, está suscrito desde ya hace más de un año, ¿verdad? Ajá. Entonces nos mira siempre los videos y... Pues aquí ahora ya nos está acompañando por hoy, ¿verdad? A ver si puede mañana o pasado, pues tal vez nos va a seguir acompañando, ¿verdad? Acompañando. Ajá. Este, ya que él solo viene de visita, ¿verdad? Viene de visita. Ajá. Ajá. Bueno, pues y quiso... Y quiso... Y quiso... Y quiso conocernos por eso. Jajaja. Bueno, quiso conocer aquí a don Juanito, pues aquí está. Entonces... Bueno, entonces yo creo que ahorita vamos a entregar lo que traemos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces ahorita en un instante vamos a entregar lo que traemos. Bueno, muchachas, aquí ya listos para entregar los productos que traemos aquí. Bueno, así es aquí, ya que, como decíamos, ¿verdad? Ya venimos de parte de dos suscriptores. Y, pues, aquí vamos a hacer la entrega de... ¿De quiénes son los dos? ¿Qué diste? Para saberlo. De José Alejandro García Gutiérrez. Y el otro. Que se encuentra en Nueva York. Y de Jorge Choc García, que se encuentra en Florida. Ah, bueno. Bueno, entonces entreguen uno primero y después entregamos el otro. Vamos a estar entregando de Jorge Choc García. Ah, bueno. Bueno, pues, lo que trajimos para don Juanito, ya que él, pues, en el video anterior, ¿verdad? Que nos, no se... Había dicho de que necesitaba un suquintal de abono. Pues, aquí le trajimos el quintal de abono. ¿Dijo quintal de abono? ¿Dijo quintal de abono? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Unas... Dos servietas para... Para don Juanito, ya que él, verdad, pues, no tiene donde echar las tortillas. Porque le hemos visto, verdad, en la cocina, pues, le hace falta servietas. Y también le trajimos platos. Ajá. ¿Se cambian los tres? Bueno, así como dice Elvira, verdad, que vemos a él, no tiene que usar. A veces venimos acá y lo vemos que le hace falta utensilios. Aquí le trajimos lo que es un cucharón y unas servidoras. Como pueden observar acá, pues, aquí le compramos un cuchillito y lo que es dos... ¿Explicarle a Don Juanito? Sí, cuchillito. ¿Sí, cuchillito? ¿Sí? ¿Dónde está? Un cuchillo... No, un cuchillo... Y un cuchillo. Sí, un cuchillo. Y un cuchillo. Y un cuchillo. ¿Y un cuchillo. Entonces, un huecho y entonces, con esto, con todo el rabón, pues estas, como las... Ah, pues, por el seco ya están en los orgullosos. Y uno de ellos después de ellos, también, un cubo, una juca y una... Porque ya que tengo los cabos, de ellos, ¿Como? A ver si su cama corta. Ay, Dios. ¿Le damos en la bolsa? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues aquí nos comenta don Juanito, ¿verdad? De que también las otras veces que hemos llegado acá, pues, hemos entregado sus cositas de utensilio, pero él dice que aquí siempre se le pierden sus trastecitos. Entonces, esto es lo que él nos comenta acá, ¿verdad? Le robaron nosotros. Le robaron. Vale, que trajimos unos platos y vasos, ya que ya no tiene, pues, ya que, bueno, aquí ya hicimos entrega de Jorge Tsoc García, que mandó una cantidad de 311 quetzales, pues, esto es lo que pudimos traer. Bueno, lo que viene de parte de Jorge sería el abono. El abono y los servietas, los utensilios. Los utensilios. Ajá. Bueno, es que un total de... 311 quetzales. Ajá. Y, bueno, pues, agradecemos a él, ¿verdad? Ya que aquí él mandó esta cantidad para don Juanita. Y, para don Juanito, aquí ya le entregamos. Y aquí vamos a estar entregando de José Alejandro García Gutiérrez. Pues, aquí lo que trajimos es el quintal de maíz. También, ya que don Juanito, pues, nos dijo, ya que ya ves, ¿verdad? Que también necesita maíz. Y aquí le trajimos un quintal de maíz. Y lo que es un cartón de huevo. Y lo que son estos productos también, lo que es incaparina, avena, azúcar. Hay 4 libras. Y arroz. Hay 4 libras. Y también lo que es frijol, ¿verdad? Aquí vamos a hacer entrega a todo. Y panes. Aquí trajimos unos panes para don Juanito. Ajá. Entonces, esto es... Todo esto, lo que es maíz y huevo, y todos los productos que dejamos acá en esta palangana, viene de parte de José Alejandro García Gutiérrez, que se encuentran en el estado de... Nueva York. Nueva York. Ya que esta es la última parte. Ahí hemos dejado con doña Rosario, don José de Pasojoque, y aquí con don Juanito. Es la última parte. Y, pues, aquí le vas a explicar aquí a don Juanito, ya que él ya nos cuesta, le cuesta escuchar. Habla tablókikos ríkitorr achim, chel tzssskeikitor, eba, chel y sakmor, chul tzssjtacklack, chul tzsssjtacklack, chul tzsssjtacklack, chul tzsssjtacklack, chul tzsssjtacklack, chul tzssjtacklack, chul tzssjtacklack, chul tzssjtacklack, que llegue a la casa. Y ahora José, y a quien le ha hecho el Takiri. Entonces, ahí está la casa que me ha hecho. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta? El José Alejandro. ¿Qué te gusta? José Alejandro. ¿Jorge? Jorge. Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues aquí vamos a, bueno, como decía él, verdad, de que agradece bastante a Jorge y a José Alejandro. Ya que él ya es mayor, ya no puede trabajar, ya no puede ganar lo que le trajimos, pero él agradece bastante de todo corazón. Dice que Dios les multiplique, que Dios los bendiga, que Dios les llene de mucha salud en Estados Unidos. Ya que él dice, verdad, que se siente muy agradecido por todo esto. Y pues como grupo, verdad, agradecemos bastante. Gracias Alejandro y Jorge por este gran apoyo, verdad, porque sin ustedes no podríamos nosotros llegar hasta acá. Así es, y también agradecemos a Juanito también que nos acompañe hoy, que nos acompaña este día. Entonces también le agradecemos por, así como dijo este don Juanito, que le agradece por la otra vez que le ayudó, verdad. Así es, pues nosotros agradecemos también a Juanito, que una vez salió de su corazón ayudarlo, pues ahora está aquí visitándolo, pues a nosotros nos gusta, pues, de que hagas esos gestos, pues, ya que estás haciendo algo bueno, pues, entonces, entonces te agradecemos también. Que Dios te bendiga, Juanito, gracias por apoyar a don Juanito también, verdad. Pero es un gran ejemplo. Así es, bueno, pues, de nuevo, pues, yo agradezco a Jorge y a también a José Alejandro por esta ayuda. Pues aquí ya hicimos entrega, el abono y el maíz y todos los productos de consumo, verdad, pues, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. A través de ustedes, pues, se pudo traer todo esto, pues, muchísimas gracias, que Dios les bendiga siempre en su trabajo, en donde quiera que se encuentre. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Así es, entonces, hoy se dejó aquí una cantidad en total de las dos ayudas de 611 quetzales. 611, ya que José Alejandro, pues, mandó una cantidad de 300 quetzales y Jorge, 311 quetzales. Así es, entonces sería todo y ahorita, pues, vamos a ver qué más sorpresas vamos a hacer con don Juanito. No se pierdan el siguiente video. Así es. Juanito, ¿quieres agregar agua? Bueno. Bueno, sí, espero que les guste este video y el próximo video. Espero que les guste este video también. Nosotros, bueno, ellos, Juntos Podemos, no están haciendo así. Para hacer, lo están haciendo con todo su corazón y todo el apoyo que ustedes le dan a ellos. Ellos le agradecen mucho. Yo sé que ellos agradecen mucho todas las ayudas que ustedes dan para ver una sonrisa más a una persona que no tiene. Y esto es todo lo que tengo que decir. Saludos a mis padres, mi papá, mi mamá, mi papá Mateo, todo. Y mis tíos, mis primos, mis tías. Un gran saludo y espero que tengan un feliz noche, días. Y donde quieran que estén, que tengan un buen día. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Nutric de adevreador. Bueno.